Del 3 al 9 de marzo de 2023, en el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 10 buques mercantes contribuyendo de esta forma a la exportación de 20.269 toneladas métricas de mercadería en general, 7.752 toneladas métricas de melaza y 28.500 toneladas métricas de azúcar, importándose 16.969 toneladas métricas de mercadería en general, 23.365 barriles de gasolina y 43.935 barriles de diésel. Asimismo, se atendieron 6 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 20.550 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron un buque mercante con 327.951 toneladas métricas de mercadería de exportación y 181.33 toneladas métricas de mercadería de importación. Además, 13 barcos de la flota pesquera industrial con 49.220.15 libras de producto marino y 17 barcos de cabotaje con 481.49 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de Aguas Interiores Comandante Hilario Sánchez Vásquez, se atendieron 566 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 39 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 121 ferries de transporte de carga con 6.277 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 122 ferries de carga con 7.524 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 332 lanchas con 4.424 pasajeros cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua.